Mira, Nata, hey, ven acá, te voy a contar algo maravilloso que pasó. En una entrevista para Grupo Manía en Saudi TV, se hicieron varias promesas en las que figuraba un reencuentro entre Banshee Serrano, Daniel Serrano y Oscarito. Porque sí se hizo daño en el grupo. Todo lo que pasó, eso tú tienes que perdonarlo, sanarlo, porque se trata de tu sangre. Eso pesa más que cualquier otra cosa. Eso quede claro, porque no queremos que se quede como algo en los aires, como tú sabes. Claro, claro. Sería bueno hacer una próxima donde estén. Como único esto se puede sanar, aparte de hacer nosotros como familia, es que públicamente la gente entienda más claro todavía, en más profundidad, qué fue lo que sucedió aquí. Lo que parecía imposible, ocurrió. Seamos testigos. ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! ¡Gracias! 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 ¡Papá Dios es maravilloso! En menos de 24 horas, en menos. En menos de 24 horas escucho el llamado. Por fe, Papá Dios tiene grandes cosas aquí pasando en la noche de hoy. Quiero empezar con Daniel. Daniel, ¿qué te ha hecho? Cuando tú me dijiste, perdón, me dejaste marcado, cuando yo salí de tu programa tú me dijiste, tienes un corazón enorme y yo dije, Dios mío que esas palabras me llenen de fuerza para yo seguir para adelante, buscar a mi familia hasta donde sea, que la última gota sangre que me quede, y papá Dios obró, y mira que cosa tan hermosa que aunque no haya una diferencia de enemigo pues siempre existen las cosas que dividen a la familia y hoy queda demostrado que el Señor es más grande que toda la maldad que va a tener la gente en el mundo Amén, Amén, Amén Oscar, te voy a dejar para último Banchi, Oscar, ese abrazo lo soñamos tanto, tanto toda la fanaticada, la prensa se acabaron las especulaciones, esto le trae paz a ti, a Banchi, a Daniela a tu mamá ¿Qué mensaje tienes para todos los que presenciamos esto que acaba de ocurrir? Nosotros somos bien diferentes desde que yo nací hasta hoy, en mi corazón nunca ha habido algo que me encierre que me cause rencor que me haga malagradecer que me haga maldecir que me haga hacer algo que esté en contra de mi familia y de mi sangre eso no va a pasar en mi vida mientras y el pueblo de Puerto Rico lo sabe porque yo lo expreso y soy así mi otro hermano Daniel fue diferente su suerte que pasó un poquito más de trabajo para las cosas y las cosas se le hicieron mucho más difícil yo traté de en su grupito de secuencia grabarlo para ayudarlo a ver si alguien lo oía y lograba con eso que él día el palo que día y siempre soñé que tuviera su oportunidad pero Dios quería algo más grande para él y ha movido la ficha de una manera espectacularmente extraordinaria para que lograran con los pantalones que tiene un verdadero líder un verdadero león que se crece ante la adversidad y levantarle y darle un posicionamiento realmente de respeto esta noche se vio el logro de Grupo Manía y lo que es un león ganador triunfador y victorioso y yo me van a gloria en Cristo y esto para mí no es sorpresa porque las promesas que Dios te da siempre salen y yo le pedí esto y esto lo estoy viendo por gloria y honra de Cristo Amén Pachi ver a Oscarito brincando detrás del escenario mientras que ustedes tenían su presentación es mágico es mágico y que estemos viendo esto hoy en menos de 24 horas que hay que decir mira Oscar 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 siempre verdad como líder siempre me ha admirado verdad porque la verdad que soy su mano menor y y él siempre me ha respetado eso yo tengo que decir que sin él ha sido bien difícil fue un trabajo difícil pero que la salida de Oscar me hizo sacar quizás otras cosas dentro de mí que quizás dependían mucho de él y en cierta manera yo tengo que agradecerle a él que también me solté de esa de esa de esa dependencia de muchas cosas que tenía que yo me recosté de él y que creo que lo lastimé y le quiero pedir perdón si ¿sabes lo que yo luchaba para que grabara los hits los palos él y no los quería grabar no 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 quería no no porque estaba recostado de que cantara Oscar y yo no yo estaba un poquito medio estaba seguía acá en grupo pero seguía como un poquito como que me quería retirar de la música pero que parece que Dios permitió que pasara esto para que yo me renovara volviera a mi interior volviera a mentalizar conmigo conectar con el banchi del principio que es el que está hablando él porque el banchi del medio fue un banchi estimado por un banchi de hoy un banchi sano escrito esperaba esta oportunidad hacia abajo con mi corazón hice el silencio por mucho tiempo sabes te lo dije estando en tu programa pero esto es increíble porque apenas hace 24 horas o menos estuvimos en tu programa haciendo un podcast impresionante donde hablamos unas cosas que nadie sabe y no pasaron 24 horas que Dios escuchó eso aquí la feliz ganadora se llama doña Doris Mato que tiene 88 años que ve a sus hijos unidos porque esto porque porque como pasó mediáticamente era bueno que mediáticamente también se sanara porque así como sanamos nosotros también hay mucha gente a través de las cámaras sanando y cerrando este capítulo de una vez por todas pues que tienen que decirle a doña Doris que de boca gracias por enseñarnos los hijos que somos y siempre apostaste a que la sanidad iba a llegar al momento que tiene que llegar mami siempre decía yo quiero ver mis hijos juntos mami aquí están tus hijos juntos mi amor ahí está mi vieja te voy a ver papá ya mañana hay un reto lanzado en ese video podcast y es lograr un video podcast de ustedes tres amajamos aquí lo hacemos si o no dale lo hacemos claro que si por la fecha alguien me dijo que eso es para morirnos de la risa me lo dijo carito a mi me van a poner tape como manejador la historia esto ustedes tienen que verlo ya esto se casó aquí porque papá dios es bueno y tiene grandes cosas y eso pasó frente a esta cámara donde hay fe corazón y se hizo con el corazón lo que allí pasó en ese video podcast así que están amarrados ya son míos vamos a reírnos de las historias la gloria sea para Cristo abrazo abrazo beso ha 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 ¡Gracias!